no hay idea del hombre es más uno si no pasa nada el montón de cámaras el cuchillo yo pensé que de verdad ya lo había dejado chula se agarra la piel así para que le llegue la picazón hasta abajo no es que no mire no es que han de ganas que le pique allí usted sucio lana por un montón de hierro que haya chiquita son matón porque se verá que me queda no está cambiando yo igual estamos acostumbrados a brincar yo embarazada yo me cambio la blanca a la blanca esta bien bonito aquí para venirse a bañar me gusta a donde el grupo que pierdo me come panes y el otro si pero no dejen jugar a chape que no juegue a chape que no juegue y el va a hacer una vez que tiene que ponerle mente se tiene que grabar porque es hombre y es mujer i'm sorry i'm sorry i'm sorry ya puede hablar la mente bien oye la milena la milena muy chiquita ya está la milena que guapa ya va a ver ya va a ver hasta no no es muy alento cuando ella venga la milena le contaste con mil quince gracias le contaste y se le traba le contaste y le traba y le va a ir y le va a ir bailando y luego va a ir buscando y la Wendy bien le había dicho pero Wendy vos no sabes como es que ella misma le dio a chapa en la mano de la mano de lo que usted le dio y ella me dijo así babosada me dijo me pegó y vino yo me lo a saltar pero aquí así y no se dio cuenta y me quedó siguiendo plantando en el tema ella va a ver que te digo o sea ella misma lo entregó las manos mira hija mira mira como su hay calor hay calor hay noche como mujeres casadas si es la perrera de con mujeres casadas con mujeres casadas es la perrera 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 oiga che pero que dijo su amiga ni cuenta de Dios que dijo ¿Cómo que es esa pedrera de veras pasas suyas? Ni sabía por todos lados que miran Miran sus dos peritos ¡Enojen! ¡Eso es verdad! ¡Ahí va de la cabrera! Y ella dice sí, ni sabía ¡Hola! Ah, un teclado de limones voy a comprar polavos, pero son popos Porque viene con tal palo cargado de limones y flores Y los son popos ya me los empezaron a comer Ayer que fuimos a Jaripeo, llegó el Muñoña Y dice Bien, Andrés, como le vio, me creo Bien, Andrés, lo dijo aquí Mi suegra sí me pade mal La corre, la corre, la corre Y nunca se va, tiene ¡Cueros a vieja! Dice, nunca Por rato lo entiendo Por rato lo entiendo Dice, porque como es la casa de ella Así le va a ayudar a Claudia, le digo yo La corre, la corre, le digo yo No se quiere ir Y le digo, aunque a mí la entiende ¿Por qué te lleva la corre? ¡Parequista! Ay no, y ayer que fuimos a Jaripeo Le digo yo a la guendio Que como, que como esos pobres tores Le dieron 50 dólares Se ha montado 8 segundos Arriba del toro Y le digo yo Miren esos pobrecitos Cómo arriesgan su vida Porque está arriesgada Imagina una patada Es animal No, y a muchísima Bien golpeado del brazo Arriesgan su vida Le digo yo Imagínense por 50 dólares Y a uno que a veces Le mandan a regalar 50 dólares Yo como si tal vez si lo monto Y uno tal vez A veces eso no se pone a pensar Y vaya a montar un animal de esos Por 8 segundos Pero vaya Y lo hace Y yo se los doy Yo siento que ellos desde pequeños O sea, eso es como Eso es un deporte Es que hay que Es que tienen que practicar Tienen años Por ejemplo Alguien así que nunca lo ha hecho Irse a montar por 8 segundos Yo siento que no aguanta Por ejemplo, José Tiene que tener la práctica Con los acostumbrados Tal vez el siguiente día Si caminara A ver Con Javi ya se imagina No, aquel día que se montaron El caballero por el campo Porque decía ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a caminar? Así caminara No, porque la ves pasada Porque la ves pasada Porque anda Porque anda Aga de ir al baño Y ya lo anda aquí de afuera No, si aguantarles A ver los 8 segundos Sí, pero No aguanta, Chepe No aguanta No aguanta Y los que tienen experiencia Lo aguanta Porque también depende el toro Sí Un toro Con otro toro No van a aguantar Usted tiene que saber Porque acuérdese Que van agarrados Solo de una mano Pero no van a hacer Un toro con otro toro Sí, un toro con otro toro No van a hacer nada Chepe agacha De rápida El toro Pero que va a hacer Un toro con otro toro Dígala Chepe agacha De rápida De un toro No de las manos No quiere esta toro Mira Un toro con garrapatas Ah, no Los lunares Que tiene Esa es un tema Para el hombre No, por nada No son lunares Son lunares Acaba la gente Que no se ve Estaba diciendo Estaba a todos lados Son lunares Mira Yo los miraba bien raros Pero no No, no Estaba a la mirada Sí Este, Chepe Tiene mal chica Que la neuanita La Kenny Algún día me dicen Miren Por esta una muchacha Está con la lengua mordida Ahí vuelve a revisarse La Kenny Estaba a los dos lunares Esa es ella No, no No conoce la gente Porque es la muchacha No, no 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 Vamos a comer los panes Para mucho No 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 Pero ahora no cuesta Porque a veces A veces hay unas muchachas Que andan Muchas muchachas Tan bonitas Hermosas Preciosas Que andan con unos Vientos Todos Toda viejito Toda viejito Toda viejito Toda viejito Alguien viste ayer El jaripeo No Porque el jaripeo No Porque el jaripeo Siempre que Vichas de 15 años Llevan con viejitos Que hasta con bordón Andan Pero Porque por ejemplo Hay una muchacha Bien Para mí una muchacha Es bien bonita Para lo que es el bicho Hay lo que vimos En el de cámara En aquel día Para lo que es el bicho La muchacha es bien Pero bien bonita Ah, el de cámara ¿A dónde la vieron? De cámara ¿Qué es el bicho? ¿Qué piensa que esas bellezas así A veces son Son puro Son postizas No, yo a la muchacha Le he visto así Sin maquillaje Bonita la muchacha Vamos allá pues Allá hay piedra Ve Allá hay piedra Después Después Y en ese caso Vamos a lamentarle A Nelson Nelson bien bonito Es que están hablando De belleza Que usted es ese La guapa Que le dice guapa Ya se lo creyó mucho Es bueno darse su autoestima A uno alto No me creo Soy guapa